Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyó y verá? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. Y no me atrevo ni a apretarlo, por temor a lastimarlo, estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo. Y en este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito. Y tú, Manuela, cómo está mi reina bella, que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin, me los traje desde el parque, por si haga una transfusión. Es que yo estoy, que ni sangre puedo darte, me bebé a mí treinta cervezas y dos botellas de ron. Y cuando crezca, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y gloria para el béisbol, o a lo mejor sale un genio en matemática, un inventor, un gran sonero, cuidado que hasta doctor. Y eso sí, señor, lo pido en tu nombre, que no me salga amarilla, que no me salga ladrón. Que, aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo lo que nunca tuve yo. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ay, caray, ¿quién lo cree llevará? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbres, que hoy es el momento cúmbres, por fin he empezado el show. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Usen el baño si quieren, pero con mucho cuidado, si no hay papel no se quejen, desde ayer está tapado. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Tiene toda la cara mía ese muchacho, que suerte tiene, que suerte tiene. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Nació mi niño, abran los bajones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran que lo pago yo La cerveza se está enfriando, el latino que se lava La gente sigue llegando, esta rumba no se acaba Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran que lo pago yo Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran que lo pago yo La cerveza se está enfriando, el latino que se lava Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran que lo pago yo Mi niño, abran los balcones, rompan lo que quieran que lo pago yo Se lo acabo de conocer Estamos en eso, pero la cosa está muy dura ahora Está dura ahora, antes también, ahora mañana, el pobre siempre está fregado Mira lo que le pasó a tu papá y a tu mamá El político siempre es lo mismo Yo para mantener a mi hijo trabajando como un burro En 58 años me veo bien para mi edad, pero trabajando como un animal O sea, hace 40 años cuando tu papá Ramiro nació Tu abuelo Carmelo y tu abuela Manuela Se la vieron bien difícil a mi hermano Y es que el pobre siempre está fregado O sea, tanto es así, Rafael Que la canción que cantaba Carmelo cuando nació tu papá Ramiro Tampoco andaba yo mismo 50 años más tarde